El régimen de Ortega no ha aplicado ninguna medida para prevenir el contagio del COVID-19 en Nicaragua. A lo contrario de esto, han promovido que la población se aglomere en diferentes actividades. Es por ello que la Gran Coalición Nacional envió el día de ayer una carta a la OMS y la OPS para solicitar que conversen con el gobierno y pongan en marcha medidas para enfrentar esta situación. Porque Nicaragua es de los pocos países que ha rechazado aplicar los protocolos que ha venido recomendando los expertos en medicina de las dos organizaciones y ha actuado de forma irresponsable, ha actuado de espalda al bien común de los nicaragüenses. Y en estos momentos la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos. Y vemos con gran satisfacción la gran responsabilidad con que están actuando los ciudadanos de Nicaragua. Y a pesar de que tener un gobierno ausente que no explica, que no instruye, que no recomienda, están siguiendo esas recomendaciones. Por eso es importante que la OMS actúe y convenza al gobierno de que con su política errada, su falta de transparencia, su falta de actuación, su falta de responsabilidad y su ausencia no estaría haciendo o actuando en forma correcta. Si las organizaciones de salud no atienden este llamado, Palé recomienda a la población a continuar con sus propias medidas de prevención. Seguir con lo que estamos haciendo. Los nicaragüenses se están aislando, están quedándose en casa. Esa es la consistencia mundial en este momento, quedarse en casa. Aquí, insisto, lo estamos haciendo todos sin el apoyo, sin el respaldo de los Ortega Murillo. Pero si la Organización Mundial de la Salud no hace lo suficiente para convencer al régimen que tiene que cambiar su conducta, pues nosotros, los ciudadanos, cada uno de nosotros, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro vecino, con nuestro conocido, usando en las redes sociales, debemos continuar enviando los mensajes y compartiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son la guía que debemos seguir en estas circunstancias. Gracias. 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 Gracias.